¡Hola! ¿Qué tal están todos? Pues acá volviendo a hablar de política en este canal de YouTube. No, esto a raíz de que el día de ayer ya ha sido publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia lo que es la ley número 1304, ¿no? Que es la ley modificatoria de la ley número 1297 de postergación de las elecciones generales 2020. Según esta ley, se tienen 120 días a partir del 3 de mayo para que se realicen las elecciones generales. Esto nos da como fecha el domingo 6 de septiembre de 2020, ¿no? Para los que no recuerden, pues la ley número 1297 es la ley que había sido promulgada por la presidenta del Senado, Mónica Eva Copamurga, por la cual se daban 90 días a partir del 3 de mayo, es decir, las elecciones tendrían que realizarse el 2 de agosto del 2020, ¿no? Y había sido, pues, una amenaza de la... no amenaza, sino que es un criterio que dijo la presidenta del Senado en indicar que si la presidenta ya en años no promulgaba esta ley 1304, pues las elecciones tendrían que ser el 2 de agosto, ¿no? Bueno, ya tenemos fecha fijada de elecciones y creo que ahora lo importante es que, pues, los partidos políticos se dediquen a hacer la campaña respectiva y el gobierno se encargue de lo que es importante, que es el coronavirus, ¿no? Por otra parte, habrá notado que ya con la promulgación de esta ley se han silenciado algunas voces, como es la de los mineros, la de las bartolinas, que estaban llamando a sublevación, ¿no? Si es que no se promulgaba esta ley. Por eso me parece que ha sido, pues, innecesario todo lo que se ha generado, ¿no? Porque obviamente podremos tener un día de elecciones en estos momentos, que es el 6 de septiembre, pero si las cosas continúan hasta ahora y el gobierno no toma las medidas adecuadas, para frenar el coronavirus, pues, difícilmente se van a llevar a cabo el 6 de septiembre. Eso es evidente, ¿no? Y, pues, bueno, ahora tanto gobierno, tanto oposición, como es el MAS, como es Comunidad Ciudadana, como es CREEMOS y toda la población en general, hay que procurar que lleguemos al 6 de septiembre en óptimas condiciones. Esperemos que así sea, ¿no? Por otra parte, lo que yo veo es que, pues, el gobierno se ha desgastado muy rápido, la verdad. El hecho de que tengamos cambios de ministros, ya tenemos 3 ministros de minería, por ejemplo, en menos de 6 meses. Un rubro que es muy importante para el país, pues, no está trabajando para nada. Por otra parte, muchos de la gente que está informada deben saber, pues, que se tienen bastantes cambios de viceministros también, ¿no? Hemos tenido también la eliminación de 3 ministerios. Es decir, hay un desorden en el Ejecutivo y eso se está sintiendo. Y por otra parte, también vemos un desorden en lo que son los gobiernos departamentales, ¿no? Como que se ha cambiado al gobernador en el último mes al gobernador de Oruro. El gobernador de Pando está, pues, en terapia intensiva. El gobernador de Beni, pues, no recuerdo bien en qué situación estará, pero a la gobernadora de Cochabamba tampoco le está yendo bastante bien. Es decir, tenemos gobernadores que no han sido elegidos en las urnas que están ejerciendo en estos momentos. Por lo tanto, pues, hay una falta de gobernabilidad, ¿no? No solamente a nivel gobierno, sino en todos los departamentos. También en las ciudades, como que en el último mes también se ha cambiado a lo que es el alcalde de Potosí. Y también desde noviembre, pues, hemos tenido bastantes cambios en las diferentes ciudades, provincias, poblaciones del país, ¿no? Así es que, bueno, tenemos un problema por ahí político que es bastante grande y que las elecciones tendrían que resolver todo esto. Pero aparte, pues, ¿cómo vamos con esto del coronavirus, no? ¿Cómo vamos luchando contra la pandemia? Y, bueno, el gran problema que estamos teniendo en estos momentos es la falta de pruebas. O ya no sé si la falta de pruebas, también ya es la saturación de los laboratorios para procesar estas pruebas, ¿no? Por ejemplo, este es un comunicado que ha sacado el Cenetrop el día de ayer, 23 de junio. El Cenetrop, ustedes saben que es el laboratorio de referencia de Santa Cruz. Y fue en un primer momento el que procesaba, pues, prácticamente todas las pruebas del país. En estos momentos, ellos solicitan termocicladores, que son estos aparatos en los cuales tú procesas las pruebas. Y que los que tienen actualmente, pues, ya no les dan abasto para procesar la gran cantidad de pruebas, ¿no? Y dio un dato bastante preocupante el día de ayer. La directora del Cenetrop indicó que están 20 días atrasados en Santa Cruz con el procesamiento de pruebas. Es decir, hay pruebas de hace 20 días que no tienen resultado. Seguramente que mucha de esa gente ya se ha muerto, ¿no? Y, bueno, todos estos datos no se reflejan en las estadísticas oficiales que nos da el Ministerio de Salud todas las noches. Por otra parte, pues, en Santa Cruz han iniciado con lo que es el rastrillaje y se han detectado 22.000 sospechosos. Esta nota es del día 23 de junio también. El rastrillaje empezó el fin de semana, tengo entendido, en la ciudad de Santa Cruz. Y se están detectando muchos más casos, ¿no? En estos momentos Santa Cruz creo que tiene 14.000, 15.000. Y con estos 22.000, pues, sospechosos, ¿no? De estos, digamos, que la mitad de este contagiado estaríamos hablando de que Santa Cruz en estos momentos andaría por los 25.000, 26.000 casos de coronavirus. Lo cual es bastante preocupante, ¿no? Más teniendo en cuenta que en Santa Cruz la cuarentena rígida ha continuado. Es decir, en esa ciudad nunca, o en ese departamento, nunca se ha entrado a lo que es cuarentena dinámica, ¿no? Por otra parte, pues, las proyecciones del gobierno. Esta es una nota del 15 de mayo y él es Virgilio Prieto, que es el jefe de epidemiología. Había indicado que en mayo, el 15 de mayo, que lo más alto de la curva iba a ser entre julio y la segunda semana de agosto, ¿no? Y también la Universidad de Washington había estimado que en Bolivia el 27 de julio alcanzaríamos más o menos 93.697 casos. Y la ministra de A.D. Roca, pues, ha indicado que hasta fines del mes de junio tendríamos 100.000 casos, ¿no? Pero, bueno, una de las excusas que se utilizó para no promulgar o intentar no promulgar la ley de elecciones era que, pues, estas estimaciones habían quedado un poco vagas y que ahora en agosto se iba a dar, pues, el pico de la curva. Lo cierto es que no terminamos de alcanzar el pico, ¿no? Yo hubiera pensado que en Beni y Santa Cruz ya se hubiera alcanzado ese pico, pero la verdad es que siguen apareciendo casos y no hay cómo parar todo esto, ¿no? Por otra parte, como les digo, pues, todo este conflicto de ministros, de viceministros, de alcaldes, de gobernadores, hacen que en Bolivia, pues, ningún plan funcione. Y esto es bastante preocupante para todo el país, ¿no? Pues, bueno, esa es un poco mi opinión. Creo que ahora que ya tenemos aprobada o promulgada esta ley, ya tenemos fecha de elecciones, en lo que debemos trabajar todos, el gobierno, ciudadanos, gobernadores, alcaldes, fuerzas armadas, policía, empresas y todos, pues, en combatir el coronavirus y tratar de que el 6 de septiembre haya elecciones. Y si el 6 de septiembre seguimos complicados con el coronavirus, obviamente que las elecciones se van a postergar, no sé si hasta diciembre o tal vez hasta el año siguiente, ¿no? Lo cierto es que, así como estamos, no podemos luchar con el coronavirus y es necesario, nuevamente lo repito, pues, un pacto político a nivel país para salir de este problema. Bueno, a continuación vamos a leer de qué se trata esta ley. Es ley número 1304, artículo 1, ¿no? Se modifica el artículo número 2 de la ley número 1297 de postergación de elecciones generales 2020, conforme el siguiente texto. Artículo 2. En ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Supremo Electoral fijará, mediante resolución expresa, la nueva fecha para la jornada de votación de las elecciones generales 2020, a realizarse en un plazo máximo de 127, entre paréntesis 127, numeral, días computables a partir del 3 de mayo de 2020, coma, vale decir, hasta el domingo 6 de septiembre de 2020, conforme a criterios técnicos del Tribunal Supremo Electoral, coma, y científicos provenientes de organismos especializados de salud, que guiarán las medidas que se adopten para garantizar que los derechos políticos sean ejercidos en las mejores condiciones que las circunstancias exijan, y que no impliquen la propagación del coronavirus, COVID-19, y los consiguientes riesgos para la vida y la salud de las y los bolivianos en el territorio nacional y extranjero. Ese es el artículo 2. Ah, bueno, en realidad modifica el artículo 2 de la 1297, ¿no? Artículo 2. El Tribunal Supremo Electoral, en un plazo no mayor a dos días hábiles y siguientes a la fecha de publicación de la presente ley en la Gaceta Oficial de Bolivia, aprobará los ajustes al calendario electoral para las elecciones generales 2020, y definirá la fecha para la realización de la jornada respectiva de votación. Es decir, esto se promulgó el día de ayer, el día de mañana, 25 de junio, o para los que estén viendo hoy el día, el día de hoy el Tribunal Supremo Electoral tiene que presentar ya, pues, el nuevo calendario de elecciones, ¿no? Donde seguramente tendremos ya la fecha de realización del sorteo de jurados, y eso va a ocasionar bastantes controversias. Ya está ocasionando, les comentaré, ¿no? El artículo 3 queda en vigente las disposiciones legales establecidas en la ley número 1297 de postergación de elecciones generales 2020, excepto su artículo 2 modificado por la presente ley. Pues eso, tal como les decía, esperemos a ver ahora el Tribunal Supremo Electoral que saque su resolución, que saque el nuevo calendario, vamos a ver si lo revisamos en este canal, como siempre, y eso, a todos cuídense mucho, esto del coronavirus está incrementándose y no respeta nada, no respeta si tienes dinero o no tienes dinero, pero está cada día peor. Y esperamos que salgamos pronto de...